¿Toda persona, esta pregunta sería redundante, pero toda persona que tiene PbH va a tener cáncer? No, 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 al contrario, al contrario, es mínima la porción de personas que lo tienen. Si yo tengo una buena inmunidad y una buena defensa, ya comentamos que gran parte de la población, el 80, 90% que ya tiene vida sexual activa, en algún momento ha tenido contacto, pero su sistema inmune está tan bueno que solito lo de puro lo elimina. Entonces un pequeño porcentaje va a comenzar a ser lesiones premalignas, que se llamamos los NIC, NIC1, NIC2 y NIC3. Y tener en cuenta una cosa, que si yo hago NIC1, que es producida por el PbH, no quiere decir que yo voy a hacer NIC2 o NIC3, no, mire lo que le voy a decir, que si yo tengo NIC1, que ya es una lesión, digamos, premaligna como se llama, el 70% o 60% de estas lesiones regresionan solo otra vez a nada. Entonces no sigue el camino para cáncer. Y así tenemos para NIC2 y NIC3, que baja la proporción indudablemente, pero va a depender muy bien qué diagnostico para ver qué manejo ofrezco a mi paciente, un manejo expectante, conservador o un manejo quirúrgico, porque no siempre es quirúrgico. Pero, doctor, se está a veces sobrevalorando o sobrevaluando estas lesiones premalignas y tampoco se debe hacer algo tan radical, porque estamos viendo algunos casos en los cuales se sobreactúa ante una lesión NIC1, que eventualmente podría controlarse con un buen chequeo y con controles rutinarios, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. El tratamiento básicamente es un cono, ¿no? Un conolip, que es la extracción de una parte del cuello para eliminar la lesión y dejar curada a la paciente. Si bien es cierto, esto lo cura, pero estoy quitando un poco de cuello que pueda a la larga producirme una incompetencia cervical o otra cosa. Entonces, ese tratamiento debería ser lo último que el especialista puede ofrecer después de hacer una buena evaluación. Bueno, ahí también me gustaría hacer un comentario. Dentro del screening, hablamos del Papa Nicolau, del IVA, del PBH, tenemos un siguiente paso que es la colposcopía. La colpo, que es un tratamiento médico. Exacto. Y eso sí, hay que decirle a las mamás, a las personas que lo siguen, doctor, que es un tratamiento y un procedimiento médico, de índole médico y del especialista de ginecología. Así es. Entonces, la colposcopía que casi siempre va dirigida a una biopsia. Y ahí yo podría hacer una observación. Yo creo que la colposcopía es un procedimiento Previo a... Sí, y de segunda etapa. O sea, no va dentro del screening, doctor Borda. El screening es estos tres, PBH, IVA o Papa Nicolau. Y si yo encuentro que esto está normal, yo no necesito colposcopía. O sea, la colposcopía no va dentro de este paquete porque es un examen secundario a complementar una evaluación previa. Si yo encuentro acá alguna alteración, pues yo como médico indico una colposcopía recién, hago una biopsia, confirmo diagnóstico y en función de eso... Y en función de eso hacemos un tratamiento adecuado. Pero esos son los pasos. Ese es el protocolo. Y eso ya está escrito. Establecido. Nadie está inventando nada. No, no estamos inventando nada. No estamos inventando nada. Son protocolos establecidos que nos van rigiendo. Y no hay que alterar los protocolos porque parte de la seguridad personal, el bienestar del paciente, la medicina basada en la evidencia, nos dice que la mejor manera de manejar esto es a través de protocolos estrictamente realizados y que ya con esta evidencia científica solucionamos problemas en lugar de causar más. Doctor Tobar, muchísimas gracias. Es un tema apasionante. Recuerde, queridos amigos, el cáncer en este caso tiene vacuna. Por favor, hagamos desaparecer el cáncer de cuello uterino en nuestro país que sigue siendo la segunda causa de muerte en mujeres por cáncer en el Perú. Inadvisible. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con las.